hola 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 yo soy billy con y aquí en youtube haciendo este maquillaje inspirado en cruela débil cruela débil no sé qué más yo no me la sé y es que no me gusta cruela débil ah no es cierto sí sí es cierto no me gusta cruela débil me da igual cruela débil no me gusta lo siento un dálmatas no me interesa lo siento un dálmatas pero me encanta el make up de cola débil así que descubran cómo va a ser este make up súper fácil ahora es que está bien fácil y me encantó me encanta verme toda darks así que recuerden yo soy licor y nos vemos más adelante para la explicación de este vídeo muy bien voy a empezar ok me voy a poner primero esta pomadita bueno esa crema o ya casi no tengo nada ok bueno porque decidí hacer este maquillaje el día de hoy bueno la verdad es que cuando lo vi me recordó mucho a mi época emo pero cuando era mi época emo la verdad es que me pintaba muy feo bueno no tan feo pero digamos que no era no es algo que yo diga wow me quiero volver a pintar así siento que a esas alturas de mi vida si me pintara así me veía más cool pero bueno la verdad es que a mí la película lo siento un dálmatas no me gusta la caricatura no me gusta la caricatura no me gusta se me hace tan aburrida y no le veo sentido a no sé mi hermana se está muriendo es que se me hace muy aburrida y no le veo sentido de traer unos perros porque una persona se trauma con unos perros es más no sé de qué estoy hablando porque no la he visto total esa es la caricatura no lo siento un dálmatas ahora la película de lo siento un dálmatas con personas donde salen doctor hagos y el señor weasley esa película la he visto por pedazos y está divertido y me entretiene y si está ahí y no hay otra cosa que ver si la veo pero no 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 me llama no no como que no es mi modo así que pues cuando vi el tráiler cuando vi que iba a salir una película de cruela dije y van a salir los perros así que la descarté y x vi nomás la imagen y dije bueno si la puedo ver la voy a ver si no no me importa pasó el tiempo salió el tráiler y dije y la verdad se me hizo muy interesante dije wow porque porque a mí me gusta la ropa me gusta la moda el diseño y la estética y todo eso entonces me llamó mucho la atención y se ve súper bonito y me parece muy interesante el personaje como tal pero tengo un poco de miedo porque no bueno más que miedo tengo mis reservas sobre la película porque no quiero que vayan a a ponerla como que hay está bien estar loco está bien ser psicópata está bien ser un enfermo mental me da miedo que vaya a estar vaya a ser el camino por ahí espero que no y así pero lo más seguro es que la película vaya a tratar de es que tienes que luchar por lo que tú eres tienes que pelear y demostrarle a todos que puede ser capaz y bla 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 así que me interesa saber cómo van a manejar eso y obviamente quiero ver la ropa quiero ver la ropa y quiero ver los diseños quiero ver qué es lo que van a hacer porque es una diseñadora de modas no sé tal vez se inspiraron en la vida de Donatella Versace no no creo ya no o tal vez en la vida de el señor Carl Defebio el director creativo de Chanel quien sabe podría ser estos diseñadores de moda serán como Cruella Cruella será como ellos no lo sé así que la verdad me interesa ver cómo van a desarrollar la personalidad de la de la mona del personaje del villano este y se supone que esta locura es la que permite que haga estos diseños tan extravagantes tan interesantes así que me llamó la atención y estoy emocionada por la película nada más por eso porque quiero ver la ropa será suficiente razón para querer ver una película claro que sí hay personas que quiere ver una película solo por una canción no voy a decir que pero así pasa así que yo también quiero verlo por la ropa o si o si o si y ya me puse las cremitas skin care y ahora voy a ponerme un poco de maquillaje voy a ponerme este me da miedo ponerme maquillaje porque como el makeup es demasiado negro me da pánico que me vaya a ensuciar toda pero es que nunca nunca me maquillo primero los ojos y después la cara sé que no está bien y sé que hay razón de por qué se hace así pero es que no puedo como por lo general no me pinto los ojos para mi día a día sólo me hago la cara y si me da tiempo o si se me antoja o si se me ocurre o si veo una sombra que se me atravesa por ahí si me pongo algo en los ojos pero casi siempre es la cara y ahora primero voy a ponerme puntitos en donde quiero más cobertura y aquí donde están mis marquitas mis pecas y eso bueno las pecas no las marquitas y ahora en toda la demás cara saben que utilizo más maquillaje con la esponja que con los dedos ya sé por qué venden estas cosas para que tu maquillaje se cabe rápido pues ya sé que creo que es súper blanca y así pero pues yo no lo soy así que en esta ocasión vamos a utilizar un maquillaje que si usted va a ver muy intenso pero uno que puede utilizar para salir a la calle si ustedes fueran un villano de disney o si ustedes pudieran hacer un villano cuál escogerían cuál escogerías tú le pregunto a mi hermano mi hermana escogería uno que tenga poderes creo que estaría genial si ya me intento me gustaría obviamente porque ahí me gusta la magia así que también escoger uno con poderes pero cuál escogería creo que a mi me gustaría ser Hades 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 porque es azul me gusta el azul viste de negro tiene poderes si ya está genial es un dios también pero nada creo que no me gustaría vivir en las nieblas y cuidar el inframundo pero bueno si yo fuera un villano como Hades si yo fuera Hades no sería tan villano porque si me llevo bien con Zeus pues no me iría tan mal en la vida ¿no? ay no sé creo que es genial me gusta Maléfica a mi hermana le gusta Maléfica pero qué Maléfica sería me gusta la Maléfica de Maléfica o Maléfica de la caricatura mmm tiene poderes mmm no la verdad es que yo no podría ser un villano porque creo que los villanos piensan demasiado en cómo hacer el mal el mal no se piensa se hace ahora vamos a utilizar una paleta bastante villanesca mmm la clave de este maquillaje es hacer una mirada súper intensa así que espero lograrlo también voy a poner un poquito de café en teoría debería de salirme bastante fácil en teoría pero cuando quieres hacer algo cuando quieres hacer algo en ese momento no te sale hasta después el otro día me que me hice el vídeo de Ari ah no es cierto sí de Ari no el vídeo de Todoroki uno de esos dos vídeos me encantó el maquillaje de ese día me lo quería hacer al día siguiente no salió no salió no salió no salió y yo así me lo quería me quería ir así y no no se pudo y yo así como no salí cuando me hice el maquillaje así como por qué el mundo tiene un problema conmigo el mundo es mi enemigo dice mi hermana pues será su enemigo el mío no ay no es cierto es que es diferente decir el mundo tiene un problema conmigo porque puede que sea un problema de ese día o sea no de toda la vida pero cuando dices que el mundo es tu enemigo quiere decir que es desde que naciste hasta que te vas a morir a ver voy a empezar a ponerme primero este delineador de Lancome en los ojos por dentro para delinear y sacarlo un poquito ahora que piensan ustedes de las películas que romantizan a las personas con enfermedades mentales estarán incentivando que las personas acepten que está bien tener problemas mentales estarán haciendo que las personas quieran tener un problema mental no sé digo como persona que trabaja con la salud mental me preocupa que las personas romanticen estas enfermedades y admiren a las personas que pues no sé cómo va a ser esta película por ejemplo pero a ratos todas van a querer ser cruella y tal vez no sea tan buena idea no sé de qué va a tratar la película no sé si al final se va a hacer buena si van a justificar su maldad si van a decir que no que del mundo a su alrededor la hizo villana si ella siempre fue villana quién sabe me preocupa pero va a estar interesante no sé tal vez este es tema para otra serie otro canal no este canal muy bien aquí lo primero que hice fue iniciar del nacimiento de mi ojo hacia afuera pero me detuve a la mitad empecé aquí me detuve y ya después hice la colita utilizando una línea conforme hice la línea la línea guía ahora regresé y rellené conecté esta línea con la línea de afuera hacia adentro me fui de aquí hasta la mitad la parte de abajo vamos a poner de la mitad de nuestro ojo hacia afuera para conectar con la colita bueno la colota lo más genial de este look es que la clásica que haces un delineado y te queda mal y te vas del otro lado y te queda mal y así te la pasas poniendo y poniendo hasta que queda un delineado así gigante pues aquí la idea es que quede gigante y eso hace que sea más fácil y no te de miedo pues sí la verdad es que no sabía si hacer este maquillaje u otro pero me animé ya que vi que MAC sacó una colaboración o va a sacar una colaboración con este con Cruella Deville o sea con la inspiración de Cruella Deville y lo que te van a vender es un labial rojo una sombra negra y un rubor rosa y yo así que no eso ya lo venden en su tienda no necesito comprar una colaboración especial para eso porque no crean que es tan alusivo a Cruella Deville pero pues si ustedes son fans de Cruella Deville y les gusta mucho la marca de MAC tal vez lo quieran pero no no lo hagan amigos no funciona así que saquen algo que valga la pena que este padre que sea nuevo ahorita ya no estoy utilizando una sombra de MAC no necesito una sombra de MAC para hacer esta este maquillaje pero 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 si voy a usar un labial de MAC muy bien ya que hice esto y bien ahora me voy a delinear un poquito los ojos con mi pobre delineador delineador la idea de hacerse el delineado con el con el plumín es remarcar aún más una línea negra pero no rellenarlo todo para que quede un poquito esfumado lo demás lo que hicimos con la sombra aquí voy a seguir la línea natural de mis cejas aprovechando que son picudes y malvadas porque yo soy picuda y malvada no sé ni yo me la creí es que yo soy un pan de dios no es mierda no sé a veces sí a veces no a veces mi risa macabra y malvada asusta a la gente pero es que la gente me asusta voy a utilizar un poco de plateado seguiré utilizando esta brocha hasta el final de los tiempos ahí este look se ve bastante noventero bueno de los 2000 en esa época yo no me podía pintar porque era bebé ahorita regreso me va a delinear los ojos y no alcanza a ver ya regresé fui a buscar mis pestañas postizas y esas cosas no me gusta ponerle pestañas postizas pero siento que ese look lo requiere tremendo ojo que me cargo y un poco aquí aquí me voy a poner rubor en mis pantanitas pongo en las bolitas y saco bolitas y saco, bolitas y saco y quiero que esté bastante potente voy a enchinarme las pestañas ahora voy a intentar ponerme las pestañas se cayó muy bien como les iba diciendo voy a intentar ponerme las pestañas postizas ahora sí tengo que ponérmelas porque este look lo merita primero lo voy a medir en mi ojo porque no estoy muy seguro en la altura que lo voy a poner quiero empezar de aquí hacia afuera lo voy a sacar hasta acá atrás más o menos así así que ahorita regreso en lo que se seca una pestaña me voy a poner rímel transparente en mis cejas para que estén duras, 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 duras a mí no me gusta ese efecto pero mi ceja va para arriba así es ella originalmente no le voy a negar su naturaleza al día de hoy ahora esperando que esto ya esté seco muy bien lo que hice fue cortar la mitad de la pestaña y ponérmela de la mitad hacia afuera estoy esperando que se seque ahora me voy a poner rímel esta bien es el encomercio una pequeña muestra que tengo por aquí uy no me gustó más este ojo que el otro algo le pasó a esta pestaña yo digo que estoy chueca ahora voy a pintarme los ojos de rojo pero no sé qué rojo tengo Lady Danger de MAC y Chilin probablemente gane Lady Danger aquí están los rojos a ver si se ve a ver si me sale bien porque pues yo no tengo delineador y dicen que para ponerse un labial rojo hay que usar delineador para que no te salga y te salga súper perfecto yo cuando me pinto los labios le hago así pipipipi porque uso válsamo ¿qué tal? ¿qué tal? fíjense que este rojo no me gusta tantísimo porque tiene un poquito subtono naranja y como dice Rosy el tono naranja hace que mis dientes se vean amarillos voy a combinar un poquito con este encima para darle un poco de profundidad a mi rojo porque siento que sí está muy naranja no es tan rojo pero creo que sí hace un buen contraste por ahí vi que Cruella tenía un lunarcillo no sé si es del lado derecho o del lado izquierdo creo que es de este lado pues sí mi hermana lo va a buscar pero ¿saben qué? siento que este lado quedó tan bonito que me lo voy a poner ahí pero ahorita que mi hermana me diga mira que lado lo tiene es que este ojo quedó como un chochito es que la pestaña tuve la culpa voy a ponerme un lunar aquí donde está mi pequita ahora tengo una peca negra ay no parece que se me cayó el rimel ni modo muy bien ya terminé así como se ve me gusta mucho pero me voy a despintar el labial porque siento que no es tan rojo ay tengo miedo los labiales de MAC no funcionaron así que voy a ponerme este rojo de Yuya que este es un labial líquido que seca en mate y la verdad es un rojo súper bonito me gusta mucho es bien vibrante es velvet y se llama pues sabrá Dios se llama ramé ramé no me voy a envolver pintarme los labios ahí va ahí va ay huele a chicle me gusta mucho como huele hasta aquí voy a pintar mis labios no los voy a rellenar todos para que la boca se vea un poquito más pequeña y esto se vea más oscuro como si aquí terminara mis labios y eso fuera una especie de oscuridad o comisura en mis labios como para crear sombra mmmm este rojo me gusta más ahora sí mis dientes se ven súper blancos ah pero ahora no sonríe porque bueno sonríe pero así oh sí como si la locura emanara de ella jajaja ay ojalá me pudiera reír ahorita para que me saliera mi risa malvada pero no tengo nada gracioso cuéntamelo gracioso pobrecita y saben que tengo un humor un poquito extraño me río con cosas bien simplonas bien no sé como a veces uno no sabe cómo servir no me río con cualquier cosa ay es muy difícil hacerme reír me río de cosas que la gente no se ríe porque son bien tontas pero bueno punto es que ahí está mi look ay me encanta oh sí me veo malvada así está mi súper maquillaje inspirado en Cruella Debil Cruella Debil esa canción me la aprendí por mi hermano porque a mí no me gusta ah pero que tal en tono ay no me va a cantar porque cringe así que la verdad es que está súper fácil el make up creo que solo necesitas sombra negra delineador negro rímel y un labial rojo y con eso podemos hacer todo lo de las pestañas sí está un poquito de más creo que si tú tienes pestañas postizas pues está súper bien pero si no yo le iría a que se pusieran rímel solamente de la mitad hacia afuera para dar un poquito el efecto y ya y aplique un poquito de polvo y aplique un poquito de sombra plateada para realzar y me falta una última cosa no puede ser no puede ser el iluminador como se me va a olvidar esa cosa voy a ponerme uno blanquito oh sí ya está mi make up cuéntenme si les gustó si les llama la atención ver la película si esperan la película si no quieren ver la película si a ustedes les gusta lo siento un dálmatas qué villano de Disney serían sí y también encontrarían Marvel porque Marvel es de Disney y pues son villanos son villanos ahí así que cuál serían pues sí así que yo no sería ningún villano creo que sería el Doctor Strange es mi personaje favorito tiene magia es cool es un doctor es un doctor es un doctor es un doctor qué puedo pedir oh sí no sé está bien genial yo quiero ser Doctor Strange muy bien así que recuerden yo quiero ser Iron Man y tener mucho dinero ay mi hermana quiere ser Iron Man y tener mucho dinero y morir el Iron Man se muere ya se murió grande bueno vivió una buena vida dejó descendencia dejó herencia cambia el mundo sí no está mal yo quiero ser Doctor Strange y voy a tener otra película así que así sí sí ya me voy ya me voy recuerden que yo soy Billy Con y comentenme las preguntas que les hice no olviden dar like suscribirse compartir y así los quiero mucho bye jajajajaja jajajajaja le 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 le